Ese es un grato por tu barrio que es una urbanización, pero yo lo llamo barrio que se que te hace ilusión, no he escuchado tiros sin guerra, no he visto a tu vez de guarra, que sintió con un perro y un borro con el culón, no me... Dime, ¿qué pasa, picha? Y yo, que me han enterado que el detective Conan va mañana a la batalla, ¿no? ¿Qué? Lo que te enteras. ¿Que el detective Conan va mañana a la batalla? Eso, eso. Me está contando. Flipa. No pasa nada. Tranquilo, que esto lo voy a solucionar yo. Venga, a ver, tirón. ¿Quién es? El que se ha conectado. No tengo ni idea de quién coño es, hermano. ¿Qué dice? Que yo nos vemos, pare. Me voy a verlo, que tengo prisa. Venga, hasta ahora. Yo, vamos con más de uno, le vamos a dar un par de plomillazos por la boca, hermano. Así que los maricones que se caen en la boca, que después se ponen blancos perros. Oye, chavales, el día de esto me voy a hacer una llorería, te lo juro, porque me voy a hacer de oro con tantos fecas de mierda que hay por el panorama. Y el primero eres tú, mierda, face me. Que eres un come polla. Ven, sigue las pistas de mi beef. A ver si te quedas un poquito más a gustito, ¿no? Mucha puta, lo que veo por tu barrio. Tiras piedras, escondéis la mano. Y a voces, con medio vecindario. Y eso que de todos soy el único manco. A mí se me respeta, si no la cara bajo. Que sí, carajo, que me falta un brazo. Me sobra, detrás tengo a veinte y al gitano. Prefiero perder una batalla tirando que ser un falso. Aquí no somos gangsters, los payasos aguantazos. Que aprendan quién es su padre y cómo se compone un temazo. Con estilo propio de los que te llevan al calabozo. Y no te puedes quejar. Es que se la copié a otro. Orgulloso por eso. Paso, payaso, con razones de peso. Pon el pose, enhorabuena por tu eso. Y eso, de la piso, salgo ileso. Perro, aquí tienes tu hueso. ¿Ves? De esas cosas, yo también entiendo. Diste muchas clases, pero no la desrespeto. El listo de tu clase, que la profe lo tenía de ejemplo. Y yo el listillo que le quitaba los deberes en el recreo. Nada, no estudiaba, me la saltaba a pared a concierto. Ver a dos Macri, un triple X y violadores del verso. Los autógrafos se daban a presidiaros en el centro. Donde lloras por la mami, no por una batalla en un evento. A mí de sufrimiento, como apoyas del famoseo. Nadie te apoya, odio, te tiene el panorama completo. Como al detective Conan, vas a ser un niñón que llega a esa viejo. Sigue las pistas, en mi kill y el beef hay otro muerto. Claro, conciso, mis huellas por el crimen. Sin guantes, sin máscara, ni filtro, con un podcast. Pintarreo tu puerta con mi nombre y llamo el timbre. Chelon, tenemos otro caso. ¿Y a mí qué carajo me importa? La próxima, me lío tortas, mis niños no se tocan. A ver cómo te portas, que en el rap solo cortas. Verás al escucharte, relájate y luego te ahorcas. Que el beef del wey keep ya los puso a todos en tu contra. El mío es pa' pegarte un repaso de rap callejero. Que tú eres un mierda con autotune y comparaciones. Sin autotune tu voz es una rata cantando con helio. Y sin comparaciones, relleno, te quedas sin opciones. No, no eres rapero, solo eres un mierda. Jesús, el ecen, su polla. Tienes todas tus respuestas, ahora de qué te quejas. Si su sabor de tanto chuparse te quedó en la lengua. A ver si menguas, como tú se ven a leguas. Aquí no hay tregua, tu mamá la cabalgo como yegua. Wallah, y un jaguar, tú ladras solo un chihuahua. Amortiguo hasta caída, pa' mí se me necesitas paraguas. Si tú eres cara carne, yo no iba al lector. Fuera de la cárcel tengo mis cuarenta. Alí va, vas por verte. Y caen en tu cara, quieren provocarte. Balas de plomo, vas a bailar por King Rider. Feka, que eres un feka. Tenía que llegar alguien que te bajara los humos de grandeza y de freestyler. Que no das miedo a nadie, que la vida es muy perra. Y soy la primera mantis que al Face Me le corta la cabeza. ¿Quieres respuesta? Llorar por una espiva. Que luego mis niños son los que te la quitan. Porque hay más pureza y ella le tira por Insta. Si quieres pista, vete a llorar a la comisaría como el Quinda. Porque eres su versión, pero versión a gilipollao. Venga, ahora tírame y compara lo que quieras. Matao, de que tienes millones de amigos que te has inventao. Que eres un mierda, no hay pista, queda demostrao. Queda demostrao. Mierda, parguela, gilipollas. Me cago en tus huevos. Y que voy a decir de alguien que ya está muerto, hermano. Y es un chupapollas. Le va comiendo la polla a todos los famositos para intentar hacer a alguien en el panorama. El Face Me es un payaso de mierda. Anda ya, le tiene que mamar la polla al King Rider. El Face Me lo voy a coger cualquier día y lo mato. ¿Qué quiere que te diga Delphase, vea, cojones? Y es un nota, un llorón. Y yo no sabe otra cosa que hacer que llorar las batallas. El nota no sabe rapear, no sabe improvisar bien. Pero el lloraje le da de puta madre. Hermano, el Face Me es un papeleta, primo. Tiene todas las hechuras. Ese tan gana y rapea como el Abraham Mateo, loco. Dios, hermano, como la ha matado, cabrón. Este capítulo no lo puede resolver. Opina lo mismo que pensamos todos, nene. Ya sabes, sigue dándole duro. Que estos cabrones no van a poder contigo, hermano. Un beso de derrota, aquí te queremos todos.